Si tú sigues como ayer, no vuelvas Si lo mismo vas a hacer, no vuelvas Si no puedes a cambiar de manera de pensar Si tú sigues como ayer, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar sin tu amor noche y día Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti Quiero, oh quiero, quiero vivir libremente mi vida Antes, antes, antes que estar a tu lado y sufrir Si no vas a perdonar, no vuelvas Si me tratas de engañar, no vuelvas Si no vas a comprender mi manera de querer Si no vas a perdonarme, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas Puedo, puedo, puedo pasar sin tu amor noche, noche y día Puedo, puedo, puedo seguir por la vida sin ti Quiero, oh quiero, quiero vivir libremente mi vida Antes, 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 antes que estar a tu lado y sufrir Si me vas a molestar, no vuelvas Si me vas a criticar, ni vuelvas Si no vas a consentir, que yo mande sobre ti Si me vas a molestar, no vuelvas No vuelvas, no vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas No vuelvas ¡Gracias!